El príncipe coñiro, maestros, aquí está, este es lo más exitazo, eso Perú, vamos ¿Cuál será mi suerte? ¿Cuál será tu suerte? ¿Qué tal éxito? ¿Qué tal éxito? ¡Vamos Chicho, vamos! ¿Cómo lo vamos viendo? ¡Recarramos ahora! Dice Muero de inmensa triste Mientras que tú gustas en medio de halagos, corazón de pie Muero de inmensa triste Mientras que tú gustas en medio de halagos, corazón de pie Recuerda cuando fuimos pobres Cuando nuestras almas llamaban de pie Recuerda cuando fuimos pobres Con nuestras almas llamaban de pie ¡Uy! ¡Diga eso! ¡Alfredito! ¡Alfredito Quispe! ¡Alfredo Mazarrós! ¡Así es! ¡Alfredo Quispe! ¡El hombre que supa amar y nunca fue correspondido! ¡Ay Dios mío! ¡Eso! ¡Gázale, gázale, gázale! ¡Vamos Príncipe! ¡Vamos Príncipe! ¡Vamos Príncipe! Mientras que tú gustas en medio de halagos, corazón de pie Mientras que tú gustas en medio de halagos, corazón de pie Amores sobran en mi vida Pero yo me muero de inmensas tristes Amores sobran en mi vida Pero yo me muero de inmensas tristes ¿Cuál será tu suerte? ¿Cuál será tu vida? Cuando yo me vaya, corazón de piedra ¿Cuál será tu vida? ¿Cuál será tu suerte? Cuando yo me muera, corazón de piedra Cuando yo me vaya, corazón de piedra ¿Cuál será tu vida? ¿Cuál será tu suerte? Cuando yo me vaya, corazón de piedra ¿Cuál será tu vida? ¿Cuál será tu suerte? Cuando yo me vaya, corazón de piedra Cuando yo me muera, corazón de piedra ¡Eso! Y como baila por ahí Y madrecita Patín de Gómez Quispe ¡Eso! ¡Así, así, así, así! ¡Vamos! ¡Gosando, bailando, gozando, bailando! ¡O sea, le doy! ¡Y ahora! ¡Ey, ey, ey! ¡Cintura, bícate! ¡Cintura, vamos! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Cintura! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Eso, zaprito! ¡Eso, zaprito! ¡Eso, zaprito! ¡Eso, zaprito! ¡Eso, zaprito! ¡Eso, caprocita! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, los amigos que estamos conectados en las redes sociales! ¡O sea, la vida, mis trapo ellas! ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso, eso! ¡Ale! ¡Y dale, y dale, y dale, y dale! ¡Vamos, tira! ¡Vamos, príncipe! Mentira, mentira, maldita mentira Por mala, por falsa, por tantas mentiras Mentira, mentira, maldita mentira Por mala, por falsa, por tantas mentiras Pero sin embargo, yo te sigo amando Yo te sigo amando, a pesar de tus mentiras Pero sin embargo, yo te sigo amando Yo te sigo amando, a pesar de tus mentiras ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué tal mentiras! ¡Los nuevecitos de Juan Rosales Ortega! ¡El príncipe acoyido! ¡Vamos, Chicho, vamos! ¡Eso! ¡Cómo se goza, cómo se baila! ¡Vamos, Chicho, vamos! ¡Así nomás! ¡Eso, ahora! ¡Díselo! ¡Vaquita Provenciones! ¡Vaquita Pácar! ¡Eso, ahora! ¡Díselo, díselo! ¡Y ahora, Palud! Yo te vi en brazos Con tu nuevo amor Ahora te dejo Por ser mentirón Yo te vi en brazos Con tu nuevo amor Ahora te dejo Por ser mentirón Pero sin embargo Yo te sigo amando Yo te sigo amando A pesar de tus mentiras Pero sin embargo Yo te sigo amando Yo te sigo amando A pesar de tus mentiras ¡Gózale, gózale, 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 gózale! ¡Vamos, Patito Rosales! ¡Eso, Príncipe Acoyino! ¡Vamos, Chicho! ¡Así es la vía, así es la vía! ¡Mientras juegas, mientras juegas! ¡Eso! ¡Así nomás! ¡Ahora! ¡Ese! Mentirosa Siempre serás Pero un día Me cansaré Mentirosa Siempre serás Pero un día Te cambiarás Ese día Te dejaré Mentirosa Siempre serás Yo sé que nunca Vas a cambiar Mentirosa Siempre serás Pero un día Me cansaré Ese día Te dejaré Mentirosa Siempre serás Nunca cambiarás Pero algún día Me cansaré Y ese día Te dejaré ¡Vamos, Perú! ¡Eso, vamos! ¡Gózale, gózale, gózale, gózale! ¡Vamos, Chicho! ¡Eso! ¡Y dale, que dale, dale, que dale! ¡Gózale, gózale, gózale, gózale! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Dale, y ahora! ¡Dale, pa' aquí! ¡Dale, pa' allá! ¡Dale, pa' aquí! ¡Dale, pa' allá, muchicho! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Eso! ¡Y arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Gózale, gózale, gózale! ¡Vamos, vamos! ¡Perú! ¡Como se baila, como se goza! ¡Copateadito! ¡Eso! ¡Que venga la palma, señoras y señales! ¡Eso! ¡Vamos, Chicho, vamos! ¡Este homenaje! ¡Para ti! ¡Teo, Laura! ¡Perciera, me escucha! ¡Y los caris! ¡De ñaya! ¡Así es! ¡Eso, no, no, no! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Dale, que dale, dale, dale! ¡Vamos, príncipe! ¡Vamos, bailamos, como gozamos! ¡Ahí estamos los Rosales de Parú, bailamos! ¡Uy! ¡Díselo! Amada mía, dime que sí, que conmigo serás feliz Amada mía, dime que sí, que conmigo serás feliz Ven a mí, que yo te daré, cariñito, llamo Ven a mí, que yo te daré, cariñito, llamo Amada mía, dime que sí, que conmigo serás feliz Amada mía, dime que sí, que conmigo serás feliz Ven a mí, que yo te daré, cariñito, llamo Ven a mí, que todo lo que es tuyo será mío Y todo lo que es mío será mío Así juntitos viviré Así juntitos viviré Y todo lo que es tuyo será mío Todo lo que es mío será tú Así juntitos viviremos Así juntitos viviremos ¡Eso! ¡Vamos Juan Rosales Ortega! ¡El Príncipe Coyito! Ven mi amor Así es Sin miedo, amame sin miedo ¡Ay, ay! Ven a mí mi amor ¡Oh Príncipe! ¡Oh Príncipe! ¡Cómo lo vemos tiempo! ¡Vamos Chicho! ¡Eso! Y ahora, ahora Amada mía, dime que sí, que conmigo serás feliz Amada mía, dime que sí, que conmigo serás feliz Ven a mí, que yo te daré, cariñito llamo Ven a mí, que yo te daré, cariñito llamo Amada mía, dime que sí, que conmigo serás feliz Amada mía, dime que sí, que conmigo serás feliz Ven a mí, que yo te daré, cariñito llamo Ven a mí, que yo te daré, cariñito llamo Todo lo que es tuyo será mío Todo lo que es mío será tuyo Así juntitos viviremos Así juntitos viviremos Todo lo que es tuyo será mío Todo lo que es mío será tuyo Así juntitos viviremos Así juntitos viviremos Viva, viva el amor Viva, viva el amor Juntitos hasta la muerte Viva, viva el amor Así juntitos viviremos Viva, viva el amor Juntitos hasta la muerte Juntitos hasta la muerte Así es, Chicho Así es Nuestro amor terminará Al pie de la tumba Ay, ay, como dices Sí o no, mi vida Eso va puro, verdad Es, ay, eso, eso, eso Ay, 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 lucha, eso Vamos a rotar Para que haya marca Nos vamos desde esa marca Así bailamos, así gozamos Que gozo, que gozo, que gozo Una, eso Dale, dale, dale Qué bonito, qué bonito Gozale, 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 gozale Así como a noche o príncipe Príncipe acogido Qué bonita, señoras, señoras y señores Ahora sí, los grandes amigos Conectados, señor Eso, qué bonito, qué bonito Ahí estamos, señoras y señores Qué bonita, señoras y señores Vamos, Chicho Todos los buenos tiempos Gracias, Perú Sudamérica, Norteamérica Y toda Europa Aquí está tu amigo Juan Rosario Sortega Príncipe acogido ¿Qué te pasó, vida, niña? ¿Qué ya no eres como antes? ¿Qué te pasó, mi chiquita? ¿Qué ya no eres como antes? ¿Cómo has encontrado otro amor que te quiera más que él? ¿Cómo has encontrado otro amor que te quiera más que él? Si eso fuera vida mía Si eso fuera vida mía Adiós, te pido consuelo Si eso fuera mi chiquita Adiós, te pido consuelo Esta estará una mirita Ahora quiero contar Esta estará una mirita Ahora voy a contar Ina a la mirita Vamos, vamos, vamos Con la mirita Y lo pidas Eso Qué bonito, qué bonito Cómo lo bailas, cómo lo gozas Ey, ey, eso A la mirita Ahora Y la juegas Eso, muévelo, muévelo ¿Qué te pasó, vida mía? Que ya no eres como antes ¿Qué te pasó, mi chiquito? Que ya no eres como antes O has encontrado otro amor Que te quiera más que tú O has encontrado otro amor Que te quiera más que tú Si eso fuera mi chiquito Adiós, te pido consuelo Si eso fuera mi planquita Adiós, te pido consuelo Está cerrando mi herida Aún la quiero toda Está cerrando mi herida Aún la amo toda Señor cantinero Que traiga más cerveza Es tan grande mi tristeza Aún la quiero toda Señor cantinero Que traiga más cerveza Es tan grande mi tristeza Aún la amo toda Señor cantinero Señor cantinero Así es Que traiga más cerveza Es tan grande mi tristeza Aún la amo todavía Aún la sigo amando cantinero Al señor cantinero Al señor cantinero Que traiga más cerveza Es tan grande mi tristeza Aún la amo toda Al señor cantinero Que traiga más cerveza Es tan grande mi tristeza Aún la amo toda Que traiga más cerveza ¡Eso! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, juntos eres! ¡El fin. ¡Vamos, vaino! ¡Eso! ¡Vamos, Berú! ¡Vamos, Berú! ¡Eso! ¡Gosa, bonita! ¡Hiquiapuía! ¡Dice! ¡Ey, buen día! ¡Venga, barradito! ¡Vamos! ¡Hiquiapuía, barradito! ¡Hiquiapuía, barradito! ¡Hiquiapuía, barradito! ¡Eso! ¡Hiquiapuía! ¡Eso! ¡Vamos, vamos a ver los tiempos! ¡Epa! ¡Que venga los abogados! ¡Así! ¡Ey! 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 ¡Saltando, saltando, saltando arriba! ¡Eso! ¡Oh, príncipe! ¡Así vamos a recorrer este picazo! ¡Un Rosales! ¡Vamos, pichos! ¡Y ahora, ahora! ¡Díselo! ¡Qué pena hemos terminado! ¡Qué pena ya no eres mía! Tus labios me estarán amados Yo no sé qué será de mí Yo no sé qué será de mí ¡Uy, uy, uy! ¡Qué pena hemos terminado! ¡Qué pena ya no eres mía! Tus labios besarán a otros Yo no sé qué será de mí Yo no sé qué será de mí ¡Gázale, gázale, gázale! ¡Vamos, pichos! ¡Vamos, pichos! ¡Vamos, pichos! Si pensabas tú en engañar Si pensabas tú en traicionar ¿Por qué entonces pides de tu amor? Tu traicionera, mala, mala mujer Tu traicionera, mala, mala mujer Si pensabas tú en engañar Si pensabas tú en traicionar ¿Por qué entonces pides de tu amor? Tu traicionera, mala, mala mujer Tu traicionera, mala, mala mujer ¿Por qué me diste tu amor? ¿Por qué me diste tu amor? Si pensabas en engañarme Si pensabas en traicionarme ¿Qué mala eres? ¿Qué mala habías sido? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué, Dios mío? Y ahora, ahora, eso Tus ojos ya no me miran Tus labios ya no me ven ¿Qué cosa puedo hacer? Si otra chiquilla me busca Si otro amor me busca En tu cara me voy de ti Choli Así lo vas Tus ojos ya no me miran Tus labios ya no me ven ¿Qué cosa puedo hacer? Si otra chiquilla me busca Si otro amor me busca En tu cara me voy de ti Choli Tus ojos ya no me miran Tus labios ya no me ven ¿Qué puedo hacer? Chiquita ingrata Mala mujer Así es, dicho, así es Ya viene Juancho Ya viene Juancho, ya viene Juancho Pues ahorita canciones Vamos, costito a producciones Costito a pócar ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Ale! Para mi hermana, Eva Bucha Y mi hermosa, Arsenio Fernández ¡Vamos, vamos, vayamos, para cada mayorista arriba! ¡Perú! ¡Qué bonito, Perú! ¡Ay, ay! ¿Qué tal, exitazo, señoras y señores? ¡Con Juan Rosales Ortega! ¡El Prince y Acoyino! ¡Aquí estamos!